Y la ministra Gloria Schutt acaba de pedir disculpas por problemas en transporte público. Por supuesto que no quede conforme cómo funcionó el sistema, son parte de sus declaraciones, Gustavo. Así es, ya había deslizado algo también durante esa conferencia de prensa que había sostenido con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y también con el ministro secretario general de Gobierno, Jaime Belólogo, donde ella decía que le pedía disculpas también a la gente por los malos ratos que habían pasado por esta ausencia de locomoción colectiva en el transporte público. Ya, pero cuando pide disculpas, Gustavo, de alguna manera echa pie atrás a todas las declaraciones que había dicho del transporte funcionando fantástico, de este Star Wars que nos mostró esta aplicación fabulosa llena de puntitos de colores que no han entendido absolutamente nada y que las personas de tercera edad tampoco tienen por qué entenderlo, sino que están en el paradero esperando una hora con 35 grados de calor. Y cuando sobre todo dice que la gente desde su escritorio, como van a entender al comando y a los medios de comunicación, pueden ver que este sistema está funcionando. Entonces que ahora pide disculpas quiere decir que realmente se dio cuenta que había sido una jornada desastrosa en cuanto al transporte, que no fue como dijo el ministro del Interior, que habían sacado todos los buses como si fuesen super lunes, tampoco fue como dijo ella, que era un día laboral cualquiera, sino que la falta de buses se notó en las calles y es una realidad, Gustavo. Exactamente, por eso también era muy notorio los tuits que habían de muchos personeros de gobierno apuntando también a las denuncias por parte de la jefa de campaña de Gabriel Boric. De hecho, como tú dices bien, Julia, era absolutamente evidente lo que pasó esta mañana respecto del transporte público y la ausencia de precisamente los buses del Transantiago en las calles. Mira, se está reactivando ahora el comando de Gabriel Boric, vamos a ver si podemos hablar con algunos de los otros personeros que forman parte de este comando y cuando tengamos alguna novedad vamos con esta entrevista. Intenta conversar con alguno de los personeros del comando Gabriel Boric, mientras tanto quiero comentar con Marta Lagos que está acá, lo que sucedió hoy día, que finalmente con estas disculpas públicas lo que hace la ministra es reconocer que efectivamente no funcionó a la altura de lo que se necesitaba el transporte público en nuestro país. Sí, parece absolutamente fantástico en el sentido de la fantasía. A nadie se le habría podido ocurrir, ¿no es cierto? Que esta segunda vuelta electoral iba a estar teñida, iba a estar, digamos, ensombrecida por esta deficiencia de transporte, especialmente en las comunas populares de Santiago, donde hay claramente una mayoría que vota por un candidato determinado. Creo que la democracia requiere de igualdad de condiciones. Y si la democracia no es capaz de entregar la desigualdad de condiciones y el gobierno es incompetente, hace mal su trabajo, eso sin querer pensar que aquí hay una mala intención. Pero ¿cómo es posible que este gobierno sea tan incompetente que ni siquiera el día de la elección es capaz de proporcionarle transporte público a su población? Eso me parece que culmina los errores de este gobierno. Es que no es la primera elección que tenemos en el año. Sí, por eso, es la séptima elección del año y ya deberían tener suficiente experiencia. En la vez anterior hemos visto a cuántos alcaldes en pantallas de televisión están reclamando que las micros no pasaban, que los buses eran tardíos. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron para que fuera más eficiente? Y por supuesto que mucha gente va a sacar la conclusión y la sospecha de que aquí hay una mala intención a propósito. Y es por eso yo creo que el comando de Kast sale a reaccionar de manera tan rápida y es el mismo candidato Kast el que dice que por favor el gobierno aumente la frecuencia de los buses porque a ellos también les beneficia que vaya más gente a votar. El comando de Kast, el comando de Boric, el mismo Cervel sale a decir que por favor el gobierno mejore la frecuencia de buses cuando ya faltan 19 minutos con 32 para que empiecen a cerrar las primeras mesas. ¿Qué hicieron para hacerlo tan mal? Eso es lo que uno se pregunta. ¿Cómo se las arreglaron para hacerlo tan mal? Bueno, a partir de esto fueron muchos los alcaldes que pensaron que la mejor opción de poder trasladar a la gente, sobre todo de vuelta a sus hogares sin que esperaran horas de horas en un paradero con 34 grados de calor era poner los automóviles, los buses municipales a disposición de los vecinos. Esto generó que ciertas autoridades escribieran lo siguiente como es el caso del diputado Diego Chalpel que escribió esto. Ojos al ver en Chile, carabineros de Chile. Esto es acarreo ilegal y antidemocrático. La desesperación y la tesis conspirativa, operación en palabras de Isquiasiches, no los excusan ni le dan el pretexto para incumplir la ley.